La Torta Acá está, estoy con Doña Rosa La que hace la torta Ahora está enfermita, saludable Doña Rosa Hola gente Hola gente Estoy bien, no se preocupen por mi Estoy bien, no se preocupen por mi Deseanme suerte Eso, contale donde estuviste En el Güemes ¿Qué te pasó? Ahora estoy colocada con un marcapaso ¿Tu problema de tu corazón? Sí Bueno, gracias a Dios saliste adelante Bueno, saludable a todos tus fans Acá de tu canal Gracias, gracias por todos Y suerte para todos ustedes Que son mis fans Vieron gente, que ella está acá Contenta con usted Así que le voy a levantar para que usted le vea Que gracias a Dios salió todo bien Así que, saludos gente Chau, decile Chau, chau Fuerte Acá va a quedar para el recuerdo de toda la vida para mi Ahí está Ahí está